Saludos y muy buenas a todos, bienvenidos a Kidai. Hoy vamos a ver un Constructed Training de Rogue. Le va a tocar el turno a la Miracle, hacía tiempo que la quería enseñar, pero creo que... que me venía un poco grande porque hacía muchos errores, ahora todavía los hago, pero hago menos. Y vamos a poder ver más objetividad el potencial de esta baraja. Es una baraja de medio control, medio combo, que con un turno te puede hacer un montón de puntos de daño a la vez, gracias al Hiroi, a los Pasos de Sombras y a los Sangre Fría, que de la nada te hacen una burrada de puntos de daño. Además, también tiene otras opciones de matar, como por ejemplo un Edwin, los Embozos para proteger tus Esbirros, y sobre todo el motor de la baraja, que es el subastador de Gadget-chan, no sé cómo se llama, Gadget-chan, como sea, que es la piedra angular de la baraja. Necesitas robarlo para poder empezar a robar cartas como un animal el mismo turno en que lo bajas. Así que vamos allá, a ver qué sale de esto. La baraja es buena, está dando buenos resultados en el metagame actuales. Está bien, está muy bien. Pero tiene la debilidad que sin robar el subastador flojea bastante. Empezaremos con un Mirror, o bueno, podría ser que fuera Agro, pero no lo creo. Me quedaré el Venno Mortal y el Puyazo. El Van Cleef lo voy a descartar. De entrada, el Van Cleef no es que sea muy bueno. Depende de contra qué barajas juegues. Sí, contra un Mirror, si te lo sube con un Sub, pues ya estamos muertos. Habremos gastado un turno de combos para nada. Voy a dar mi arma si le voy a pegar. En los primeros turnos tampoco se suele hacer nada, así que también está bien hecho. El Puyazo, por ejemplo, ahora sí que tenemos un buen objetivo, que es el Acaparador de Botín. Así que tiraremos aquí el Puyazo. Robamos una sangre fría. Y le hacemos otro punto de daño. Perfecto. Damos turno. Creo que aquí la mejor opción va a ser darnos dagas. Bueno, de quinto turno me gustaría jugar el Draco. Así que sí, voy a tirar de Veneno Mortal. Para hacer puntos de daño extra. Normalmente el Veneno Mortal está bastante bien guardarlo para jugarlo con el Gachet Tan, pero no sabemos si nos va a salir o no, así que tampoco nos podemos arriesgar a guardárnoslo todo el rato. Muy bien. Pues nosotros vamos a jugar el quinto turno del Draco. Es el mejor drop que podríamos jugar ahora mismo. Todavía no voy a pegar con el arma. Me voy a esperar un turno. El turno siguiente puedo jugar con todo el mana, porque tengo muchas cartas en mano. Y atacar con el arma, bueno, si nos baja alguna criatura de coste 3, de resistencia 3, digo, la podríamos matar con el arma. Así que igual no nos interesa gastar ahora el punto que nos queda. Un abanico de cuchillos. Y una viscera al Draco, imagino. Bueno, al menos no hemos pillado nosotros los puntos de daño. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades? Creo que podría ser buena idea meter presión ya y jugar. Un agente y un Van Cleef. Van Cleef de 4, pues sí, le he tirado otro eviscerar, menos daño que nos vamos a comer. Y bueno, tiene aquí otra criatura para sacarse de encima. Debería robar el veneno y alguna criatura con spell power para matarme los dos con el de destruirte el arma y hacer daño a todo. Así que es un poquito improbable. Por lo que voy a dar turno. Tiene muchísimas cartas en mano, tiene 10 la mano entera. Pero todavía no sabemos si ha robado el subastador o no. Igual está como nosotros y no lo ha robado. Un porrazo, ya se ha gastado uno al menos. Un agente. Y va a pillar 3 daños. Muy bien. Parece correcto. Yo voy a jugar el aluvión. Así él también pilla 3. Voy a jugar el mister ar. Y a Van Cleef. Será un 6-6. Ahora es un poco más potente que antes. Y bueno, lo mismo tiene que tener el otro porrazo. O matarlo a pelo de algún modo. Subastador ahí está. Es jodido el tío. Nosotros no lo hemos robado. A ver si tiene uno al porrazo. Dependerá bastante la partida si tiene uno a este porrazo. Se está pensando mucho que hacer. Le va a la partida. Así que ya se lo puede pensar bien. Le da sigilo. Una puñalada al Van Cleef. Se roba una carta. Esperemos que no se haya robado el viscerario con una preparación. No. Vale. Y nosotros hemos de contar bien los puntos que le podemos hacer. Porque creo que lo podemos matar. Es importante contar. Son 4 más 4, 6. Ah, 4 más 4, 8. Perdón. Más 6, 14. Y más 2. Pues los puntos necesarios para matarle. También lo podemos matar con el arma. Entonces vamos a empezar por tirar. El embozo. Ahora un sangre fría. Así lo jugamos con combo. El viscerar que serán 4 puntos más. Y el agente. Y lo matamos. También con el arma lo podríamos haber matado. Bueno. No han salido las cosas del todo bien. Porque no hemos robado el subastador. Pero hemos conseguido arañar la victoria. Porque no hemos ido. Ameñando los puntos de vida. Y está bien. Los mirrors sí que son un poco a suerte. Se nota mucho si se juega alguna carta o no bien. En algún momento. De la partida. Pero en esta no ha habido más. Más cosas raras. O sea. Ha salido como ha salido y ya está. Así que. A ver contra Malfurion. Contra Malfurion es un poco difícil saber. El que te quedas. También en parte. Porque no sabemos si va a jugar la versión. De. De ramp. O la de tokens. Creo que en principio quedarse al abanico es buena idea. Porque es cantrip. Robaremos carta. Y también va a depender un poco de si robamos el subastador o no. Volvemos a empezar nosotros. Damos turno. Esperemos que no tenga salidas absurdas de inervar con Yeti. Que llevo toda la tarde viéndolas. Contra Pícaro. Es peligroso hacerlo porque te pagan un sub. Te lo suben a la mano. Y te quedas un poco con cara de tonto. Muy bien. No tiene mucho secreto la jugada. Ponemos el puñal y le pegamos. Será una de tokens. Hemos robado la puñalada. No está nada mal. Y de hecho la vamos a jugar. Nos guardamos todavía el abanico de cuchillos. Me hará tres o me hará uno. Me hará tres. Muy bien. Yo le voy a hacer un puntito aquí. Para quitarle el escudo. No quiero sorpresas extrañas. Con el que come escudos y se dopa. Un Argus. Ok. Esto me va a venir muy bien. La voy a jugar. Y voy a hacer dos puntos aquí. Uno con el arma aquí. Y me voy a renovar las dagas. Necesito robar el auctioneer. En esta partida. Si no, no la vamos a poder ganar. Ni de broma. Pero no quieren salir. Están escondidos. Vale. Pues me va a liquidar. A este. Y me da turno. No tiene nada más que jugar. Leroy no viene bien ahora. Leroy. Podría hacer daños con Leroy. Con tal día que hago 16 daños con Leroy. No es moco de pavo. De hecho igual. Sería la mejor idea. Empezar a intentar con Leroy. Destruirle. Porque no tiene pinta de que vaya. A venir el subastador. Y me voy a quedar sin. Sin fuel. No me gusta la idea de intentar esperar al subastador y que no venga. Así que vamos a intentarlo. Con sangre fría. 10 puntacos. Y un embozo. Si no tiene starfall. Que las de token no lo suelen llevar. Lo podemos matar el próximo turno. Y me necesitaría tirar dos zarpas. Dos zarpas, no. Dos flagelos a mí. Para matármelo. Para ello tendría que tener los dos más un innervar en la mano. Que es difícil. Espero que no tenga un Argus. No pinta. No pinta Argus. Me da turno y se muere. No tiene nada que hacer. Bueno, tiene esta probabilidad la miracle de atracar. Como habéis visto. Que... Os he puesto la baraja para enseñaros la miracle. Pero no os he terminado de enseñar la miracle pura y dura que es con los subastadores. Así que voy a intentar jugar otra más. A ver si sale. Hemos atracado en estas dos. Pero no nos ha salido el subastador. Ahora es cuando hago la tercera. Me sale el subastador y pierdo. Que sería lo raro. Pero a ver que sale. Venga, oponente digno. Un chamán. Muy bien. Vale, por ahora no tenemos el subastador tampoco. Me voy a quedar al lobión de acero. Las otras dos las voy a tirar. No quiere salir el subastador. Voy a dar turno. A ver si me juega él algo de primer turno. Una escudera quizás. Una escudera. Vale. La voy a limpiar con... Con el puñal. Allá vamos. De segundo. Un tótem. Ahí está. El de curar. El de curar es por culero a veces. Allá vamos. Voy a jugar el chamán. Creo que es buen momento de jugarlo en vez de renovarme las armas. Jugar el chamán. Está para eso. Para curar tres puntos. Y si es al principio y se gasta una descarga. Pues mejor que mejor. Moneda descarga. No. No la tenía. No la tenía la descarga. Es información importante. Yo no voy a gastar recursos de la mano. Simplemente voy a dejar al chamán a un punto de vida. Si se quiere gastar alguna carta para matármelo. Me parecerá perfecto. Y voy a dar turno. Tenemos que ganar tiempo hasta que aparezca el subastador. Un choque de tierra. Me parece muy bien que lo gaste aquí. Es casi casi un sueño erótico. El abanico tampoco está nada mal. Pero... Es que nos viene muy bien robar. Nos viene muy bien robar. Así que lo voy a gastar con la apuñalada. Es bastante bueno guardarse la apuñalada para cuando aparezca el subastador. Pero lo mismo. No tenemos garantías de que aparezca en breve. Así que... Prefiero limpiar. Y seguir escarbando la baraja. A ver si aparece algo interesante. El bancliff también puede ser bueno contra el chamán si lo combinamos... Si lo combinamos con un embozo. Esto no me gusta tanto ya... Bueno... Es posible que tenga la ranita. Un embozo sería ideal. Pero no lo tenemos. Si hay que más podemos hacer. El drago este... Nos jode bastante. A ver... Leroy hará 12 puntos... 16. Bueno voy a... Voy a jugar esto del veneno. Para cargarme al dragón. Y vamos a jugar un E-Twin para que juegue la gana. Y este siguiente turno seguramente... Nos pondrá menos presión. Otro drago. Que no tenga un choque de tierra. Joder si que lo tiene tío. Lo tiene todo. Tío nada. Y el subastador que no quiera aparecer. Joder. Lamentable esto. ¿Cuántas posibilidades? Voy a hacerle un punto a él y cedo turno. Voy en serio el subastador. Esto es impresionante. En tres partidas no he visto ni uno. Ni en los mulligans de mano. Venga un Arbus ahora. Vamos. Joder es que no me salva nada. Qué va, qué va. Es que ahora ya ni robando el subastador, eh. Voy a dar... Es que voy a dar turno directamente. Voy a dar turno. Me voy a quedar a siete. Seguramente me mata este turno, pero... Venga. Más daño para mí. Estoy a tres. Adiós. Bien jugado. Y bueno. Hasta aquí la Miracle. Habéis podido ver un poco cómo funciona... ...la baraja, pero... No habéis visto realmente el motor de robo que es con el subastador. Así que seguramente en breve tendréis otro vídeo. A ver si tengo un poquito más de suerte con los robos y os puedo enseñar mejor cómo es esta baraja realmente. Así que espero que os haya gustado el vídeo. En el próximo... Voy a rezar. Voy a rezar. A ver. A ver si... Si tengo más suerte. Para poderos enseñar bien el vídeo. Pero esto ha sido todo. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao. Adiós a todos.